Humillado y con la cola entre las patas así quedó Claudio X González y es que su papá le fue a pedir disculpas a Claudia Sheinbaum y lo que nadie esperaba sucedió la próxima presidenta de México lo dejó plantado tal cual y estas imágenes nos muestran la derrota de un proyecto que traicionó a las y los mexicanos y que amigas y amigos simplemente no entienden que fue lo que sucedió Claudio X González hijo una y otra vez le mintió al pueblo de México y hoy no le quedó de otra más que reconocer sus errores su papá trató de aslimar las asperezas y lo que sucedió amigos es la burla nacional este momento lo debemos de recordar porque ojo los ricos ya perdieron su poder los mañosos que hicieron negocios al amparo poder público hoy se dan la cuenta que si o si cambiaron las cosas en México y que trataron una y otra vez de defender un proyecto que simplemente estaba obsoleto noticia que todos deben de conocer Amigas y amigos Claudia Shemba aún deja plantado al papá de Claudio X González y es que ya estuvo bueno que se quieran burlar del pueblo Claudio X dio a conocer hace unos días en una reunión con fifís con personas cercanas al prianismo que México no se iba a convertir en Venezuela que Xochitl Galvez no tenía posibilidad de vencer a Claudia Shemba y sin embargo estuvieron duro y dale como cuchillitos de palo mintiéndole al pueblo de México tratando de engañar a los mexicanos que queremos un cambio profundo en nuestro país y peor aún creando fake news como esta que se reprodujo desde el 2006 cuando López Obrador fue por primera vez candidato a la presidencia de la república hay que recordar que es lo que decían que México era un peligro para México que López Obrador era un peligro para México que íbamos a hacer Venezuela que López Obrador era Hugo Chávez pero multiplicado por dos puras mentiras que hoy ellos mismos han revelado y que se ponen la soga al cuello veamos lo que dijo Claudio X González porque ojo es aquí donde nos damos cuenta como Claudia Sheinbaum seguirá el proyecto de la transformación al pie de la letra porque no trastabilló en dejar plantado al papá de este mañoso al contrario lo hizo gustoso gustosa perdón y hoy es noticia a nivel nacional veamos lo que dijo Claudio X González es cierto yo francamente consideraba muy complicado que ganáramos la presidencial pero pensaba que nos íbamos a acercar lo suficiente para que nos legara eso una serie de contrapesos en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores en inclusive en los estados en donde había contiendas y no fue no fue el caso pues ahí está amigas y amigos contrapesos lo de siempre estos mañosos que quieren engañar al pueblo de México pues miren Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial donde fue recibida con bombo y platillo se rindieron ante ella hablaron de que estaban contentos y que había mucha confianza en el gobierno de Claudia Sheinbaum lo que podría hacer por México aquí tenemos como llega Claudia muy contenta feliz y sobre todo rodeado de los machuchones empresarios y ahí se encontraba el papá de Claudio X del creador de el Frente Amplio por México y esta es la foto de la derrota amigas y amigos la jornada pues genera una cronología de lo que sucedió con Claudio X González Laporte uno de los mayores detractores del presidente López Obrador estuvo presente en el encuentro de empresarios con Claudia Sheinbaum antes de concluir la reunión abandonó el salón principal y se dirigió a una sala contigua en donde aguardó una entrevista que solicitó previamente con la virtual presidenta electa después de un tiempo Juan Ramón de la Fuente ingresó al lugar y le informó que no sería posible hablar con la ex jefa de gobierno y estas son las imágenes de la derrota fue a pedirle perdón a Claudia por lo que su hijo está haciendo estoy segurísimo se los apuesto porque ya se dieron cuenta que las cosas pues ya no van a ser tan fáciles para ellos lo que estoy seguro pensaron fue pues tratar de quedar lo mejor posible parados que nos ayuden que sea un poquito que tenga piedad de nosotros pero nanáis paloma Claudia lo dejó plantado y veamos este video donde David Vargas Araujo pues explica lo que sucedió quiso pedir perdón el hijo el papá de Claudio X y solamente hizo el ridículo nacional veamos el video Claudio X González papá fue la reunión del consejo coordinador empresarial en donde estuvo Claudia Sheima ahí Claudio X González pidió una reunión personal con la presidenta electa lo cual nunca ocurrió no lo recibieron y así estaba esperando Claudio X González cabizbajo preocupado angustiado y derrotado una espera para reunirse con Claudia Sheima a la cual nunca se hizo no hay que olvidar que Claudio X González desde la época Selena de Gortari ha sido los impulsores del neoliberalismo saquearon y robaron a la a la nación fueron los que impulsaron la corrupción a más no poder los privilegios y hoy quieren el perdón quieren limar asperezas vía el padre mientras que el hijo Claudio X González sigue con su guerra sucia sigue con su violencia verbal incluso ellos fueron los que acuñaron la frase de que Andrés Manuel López Salvador era un peligro para México y también son los que en este proceso electoral dijeron narco candidato obrador y narco candidata Claudia Sheima hoy quieren el perdón en el caso del papá y el hijo continúa con su guerra sucia van a ser la oposición de siempre van a ser esa oposición neoliberal oligárquica que quiere seguir enriqueciéndose a manos llenas y dejando el pueblo en la pobreza pues ahí está amigas y amigos lo que dijo David Vargas concuerdo las palabras que comentó en este video ya estuvo bueno de estos mañosos de estos traidores y ahora veamos parte de un video amigas y amigos en el 2006 como les dije los creadores de la frase López Obrador un peligro para México fueron estos señores fue Claudio X González papá con su séquito de empresarios corruptos que siempre se vieron beneficiados al amparo del poder público que hicieron su riqueza a costa del pueblo pues hoy este señor fue el que pidió perdón ustedes creen que Claudia lo iba a recibir pues claro que no amigas y amigos pero veamos este video que forma parte de un documental ahorita les voy a decir cual viendo el video amigas y amigos pero para que ustedes se den cuenta de como tristemente estos señores pues ahora desesperados se quieren arrimar a toda costa a la presidenta no lo podemos permitir veamos el video empresarios se entrevistaron con una persona de alta jerarquía que simpatiza con Andrés Manuel y este hombre les dijo les preguntó que si ellos verdaderamente creían en todas estas fábulas del populismo de que es Hugo Chávez y que es Evo Morales y que va a ser Fidel Castro y que se comen niños crudos en la mañana y todo eso y los empresarios se franquearon y dijeron no nosotros no creemos en eso nosotros damos dinero para que eso se difunda y se quedó asombrado bueno entonces ¿cuál es el conflicto con Andrés Manuel? mire nosotros tenemos tratos especiales que nos han permitido diferir el pago del impuesto sobre la renta durante décadas sabemos que si llega Andrés Manuel vamos a tener que empezar a pagar el impuesto sobre la renta es decir hay empresarios que no entienden que ya es hora de salir del paraíso a lo largo de los últimos 10 años el país ha creado los organismos e instituciones necesarias para que cada día surjan más pequeños empresarios que puedan hacerse de un patrimonio y sacar adelante a sus hijos apostarle algo distinto es retroceder Consejo Coordinadora Empresarial esta campaña del Consejo Coordinador Empresarial no dice por quién votar pero dice por quién no votar en lo más mínimo y definitivamente estamos nosotros gozando de la libertad de expresión que es un derecho constitucional que tenemos todos los organismos todos los mexicanos y creo que somos libres para expresar nuestra opinión es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempo en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante la semana pues ahí está amigas y amigos este fragmento es del documental Fraude 2006 se lo recomiendo para que vean ustedes la aberración como estos señores se burlaban de la democracia se burlaban del pueblo el ejemplo claro es la elección del 2006 amigas y amigos y por eso es que Claudia Sheinbaum teniendo esa memoria histórica deja plantado al papá de Claudio X González jefe de jefes del prianismo y hoy amigas y amigos como perro con la cola entre las patas es la burla a nivel nacional yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima